Octubre de 1984, sale en la revista japonesa Shonen Jump un aviso sobre que se venía un manga llamado Dragon Ball. Octubre de 2010, un chico en Bursaco, Buenos Aires, Argentina, encuentra dos álbumes viejos de figuritas y arma este cuadro para su hermano. 26 años y 18.336 kilómetros separan el uno del otro, y en el medio que hay, Akira Toriyama y el denominador común más grande de toda una generación a nivel mundial, Goku. Todos estamos de acuerdo en que hay hechos históricos que nos hacen ubicarnos rápidamente en tiempo y espacio en nuestra vida. Todos sabemos dónde estábamos cuando en Estados Unidos cayeron las torres gemelas, en Argentina todos sabemos dónde estábamos cuando se murió Maradona o uno muy fresquito cuando conseguimos la tercera copa del mundo. Si tenés entre 25 y 45 años, también muy probablemente sepas dónde estabas y cómo era tu vida la primera vez que viste a Goku convertirse en Super Saiyan. Y eso te pasa a vos acá en Argentina, te pasa a vos en México, en Perú, en Colombia, en Chile, y también le pasa a un yankee perdido en Minnesota o a un francés, a un sudafricano y a un japonés, uno que tuvo la suerte de tener al creador de todo este fenómeno en el patio de su casa. En una época pre-redes sociales, ese nivel de penetración cultural no fue algo común, era algo que se veía más en la música quizás con los Beatles o en el deporte más popular del mundo que es el fútbol. Pero Goku, sin ser el primero ni ahí en llegar al mundo, rompió las paredes de toda muralla social posible y se instaló como el compañero fiel de millones de chicos y chicas que se paraban los pelos en la ducha y se quedaron frente al espejo tratando de elevar su ki por lo menos una vez. Los fenómenos como este no se explican y ni siquiera el mismo Toriyama podía imaginar lo que le esperaba en su destino cuando recién empezó allá por 1977, donde después de ver Star Wars decidió abandonar el trabajo que tenía de diseñar carteles en una agencia de publicidad y se animó a publicar Mysterious Rain Jack, una parodia de la historia de George Lucas, la que fuera su primera tira con la que compitió en concursos y llamó la atención de Kazuhiko Torishima. Él trabajaba en la revista Shonen Slump y fue él quien después se convertiría en el editor de Akira de por vida. Lo primero que publicó en esta revista que después de Dragon Ball afianzaría su estatus como la cuna de oro de todas las historias shonen más populares del mundo fue Wonder Island, una tira de comedia de dos numeritos que le permitió a Toriyama después presentar la idea de Arale y Doctor Slump. Ese fue su primer éxito total, también nos ha llegado a Latinoamérica y ahí ya se podían ver sus marcas registradas. El humor sonso, los animales como compañeros cotidianos, la influencia de cómics americanos en sus onomatopeyas y los diseños tan particulares de autos, naves, motos y aviones. Es que Toriyama nunca supo de mecánica, pero su papá era mecánico y entonces los fierros, los engranajes, las chapas de los transportes siempre fueron parte de su vida. La historia de Arale en el manga terminaba con un mensaje del propio Toriyama. Dibujé infinidades de arales en estos años y acá tienen la última. Nos vemos en Dragon Ball si es que realmente sale. Y sí, Akira, efectivamente salió. Un, dos, tres, cuatro. Dibujo decirte como si un volcán hiciera una erupción. Derrito a Gran Glasion, AMANCHICU, Tinder. ¡Viva Buenos Aires! Estoy seguro que en Japón representa algo inigualable Dragon Ball y eso se puede confirmar ahora mismo con el anuncio oficial del fallecimiento de Akira Toriyama una semana después de la fecha de su muerte real en un clásico protocolo japonés para las figuras más renombradas del país. Pero acá me quiero concentrar en la transformación cultural que Goku representó en Latinoamérica, sin ser el primero y de hecho con una primera impresión bastante fallida en su llegada. En el siguiente capítulo veremos a nuestro amigo Cachito en un terrible combate en contra de Miyagi. Este enano de peros locos refundó toda una forma de consumo, fue la piedra fundamental de que el anime en Latinoamérica sea lo importante que es. Y ese es un fenómeno que nos atravesó a todas las personas de vuelta, entre 25 y 45 años, a distintos niveles, poco, más o menos, mucho en nuestras infancias. En la primaria cada vez que te sentías un poco que no encajabas, ahí estaba Goku para hacer el tema universal de charla que te unía con cualquiera. Y gracias a ese fenómeno empezaron a venir todo tipo de shonen que sí, seguro, después habrán sido mejores e incluso más populares en los años más recientes. Pero nada hubiese sido posible sin ese extraterrestre que cayó a la tierra y como se golpeó la cabeza se olvidó que venía a destruirla. Por supuesto, él y su relación con una chica que solo quería vivir aventuras. Dragon Ball no solo le abrió las puertas de Latinoamérica a todo tipo de historias, sino que Toriyama fue el referente para un montón de chicos que arrancaron a dibujar solo por imitarlo. En Japón, entre tantos otros, estaban dos nombres chiquitos como Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto, creadores de One Piece y Naruto, que al hacerse público del fallecimiento de Akira, lo despidieron con cartas totalmente devastadoras. Más allá de eso, en esta parte del mundo también sobran los ejemplos de dibujantes y artistas que empezaron a dibujar o interesarse por el doblaje gracias a Dragon Ball. Ese legado es tan amplio que, por ejemplo, en Argentina tenemos figuras como Duki y el historiador Felipe Piña despidiendo a Toriyama con la misma foto, y estoy seguro que en tu país podés encontrar un ejemplo de la misma índole, además de clubes de fútbol, marcas de cerveza, periodistas, jugadores de fútbol y hasta embajadores despidiendo a Goku. ¿Por qué no? No se murió Goku. De hecho, sabemos que Toriyama tuvo un aprendiz llamado Toyatoro que siguió el trabajo de Dragon Ball en las sagas más recientes, y de hecho en su despedida eligió palabras hermosas y dolorosísimas como Empecé a dibujar manga porque quería que Toriyama Sensei me elogiara y eso fue todo para mí, pero de alguna manera para toda una generación e incluso dos se siente como que Goku murió. ¿Por qué? Porque durante los 90 y los 2000 Goku era todo y todos éramos Goku, tal y como pone en imágenes y palabras muy bien este comercial de uno de los juegos de Dragon Ball. No lo quiero hacer demasiado largo, pero a título personal, Dragon Ball es una de las constantes en mi vida, a título personal y también laboral. Mi primer viaje al exterior como periodista fue gracias a Dragon Ball, donde entre otras cosas conocí a la voz original de Goku en japonés. Por el lado personal, la primera vez que lloré con una historia fue el momento en que Goku se reencuentra con su abuelo Gohan. El primer gran arco de redención en la ficción que vi fue con Vegeta y su sacrificio. Me reí fuerte con el hurraca de Picoro mientras aprendí a manejar, dato aparte, el gran aporte que el doblaje hizo en que todos nos identifiquemos con Dragon Ball. El discurso de número 16 a Gohan lo tengo grabado en el cerebro y creo que puedo eliminar un montón de cosas, pero no eso. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. A mis 30 años, Dragon Ball de alguna manera me siguió dando amigos. Gente adulta con la que no tuve contacto cuando era chico, se convirtió en muy amiga mía y probablemente el disparador fue porque uno tenía una esfera de dragón tatuada. E incluso en el libro que escribí le dediqué en el epílogo un espacio a tratar de explicar lo que significaba Dragon Ball para mí. Ese fue el primer día en el que pude ver Dragon Ball desde la comodidad del comedor de mi casa, con una taza de leche chocolatada a medio tomar y una mancha en el uniforme de gimnasia verde y blanco del colegio. La conexión fue instantánea. No solo era Goku, ese héroe improbable, re choncho y re tacón, sino al todo. Esa belleza de campos muy abiertos, piedras marrones y árboles muy verdes conviviendo con ciudades enormes, avances tecnológicos increíbles y criaturas de todas las formas y tamaños. Un mundo en el cual una tortuga interactuaba con un viejo de camisas hawaianas, el protagonista tenía cola de monos hurcada de los cielos arriba de una nube amarilla y la gran intriga giraba en torno a siete esferas. Un punto importante fue que Dragon Ball también fue lo primero que compartí con mi hermano mayor. Él tiene siete años más y en ese entonces esa diferencia se sentía como toda una eternidad. Estaba en otra realidad. Tenía otros amigos, no usaba uniforme para ir al colegio, ni tenía que pedir permiso para salir. Solo avisaba. Pero durante media hora al día estábamos al mismo nivel. Ambos mirábamos la tele con la misma atención y emoción. Cuando llegó ese capítulo en el que Goku se convierte por primera vez en Super Saiyan, todavía lo recuerdo, ambos gritamos NO al unísono. Jamás voy a recordar las fechas de la primera o segunda fundación de Buenos Aires, pero de este momento no me olvido más.